Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía, soy Virgilio Pesantes. El COVID-19 no solamente ha generado problemas a nivel de salud física, sino también problemas a nivel de salud económica. ¿Cuáles son los retos que tiene el Ecuador frente a esta posible ola económica que está generando el COVID-19, no solamente en nuestro país, sino en América Latina? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las posibles soluciones? De eso vamos a conversar el día de hoy junto a Francisco Briones, él es economista y él es asesor económico. Bienvenido Francisco. Hola Virgilio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, siempre gustoso de conversar contigo sobre la economía del país. Mucho gusto, qué bueno Francisco tenerte acá en tu casa. Francisco, bueno, entrando en materia, mira, regularmente cuando uno abre las redes sociales uno comienza a revisar información sobre el COVID, pero a nivel de salud, que es algo muy importante. Pero probablemente existe un poquito más de desconocimiento de las reacciones o los efectos que tiene a nivel económico. ¿Cuál consideras tú que serían los principales retos que tiene que afrontar el país en la actualidad para poder salir de esa pandemia económica, por así decirlo? De acuerdo, sí. Yo creo que el principal problema que tenemos actualmente en el Ecuador y quizás en el mundo producto de la pandemia del COVID es sobre todo el aumento de la pobreza. muchas personas han perdido por un lado su empleo y muchas otras han tenido que cerrar sus negocios que generaban empleo para ellos, para su familia, sus amigos y también otras personas para poder responder a este llamado internacional de cerrar la economía. Y eso está provocando que mucha gente que había logrado salir de la pobreza en los últimos años, otra vez sea catalogada como pobre de acuerdo a todos los indicadores. Y lo que yo temo es que este año cerraremos el país, la economía, con una pobreza de más del 30%, lo cual significaría que la tercera parte del país, de los ecuatorianos, están en la pobreza. Yo creo que ese es el principal desafío que tienen las autoridades de gobierno, que son sobre todo quienes están pensando todo el tiempo en las soluciones. Y luego, eso es producto de lo que ya habíamos conversado quizás antes del tema de la falta de empleo, la falta de producción, luego se perjudica también eso en las arcas fiscales porque si no hay producción, no hay movimiento económico, no se generan tampoco recaudación tributaria. Y se retorna al problema fiscal que luego si no hay dinero internamente, el precio del petróleo baja porque no hay demanda de combustibles y el Ecuador tiene una serie de obligaciones que cumplir, lo cual termina prácticamente arrinconado buscando endeudamiento. Pero una pregunta Francisco, ¿el Ecuador ya venía mal? ¿Cuál es tu percepción? ¿Ya venía mal? ¿O la pandemia es la que termina poniéndonos mal? Porque los indicadores económicos probablemente sí terminan diciéndote que si es que hubiéramos de repente tenido otras estrategias o otro manejo de la economía, probablemente nos hubiera agarrado, por así decirlo, mejor preparados para esta pandemia. Es lo que se conoce como un dicho, la bajada de marea nos agarró sin bikini, digámoslo así, y reveló, desnudó lo que realmente había en la economía. Pero, ¿qué habíamos hecho mal entonces? Hasta antes de la pandemia, ¿qué estaba mal que hizo, como tú dices, que llega, viene la ola, nos agarras sin bikini? Pero, ¿qué estaba mal? A ver, sobre todo el manejo económico que habíamos tenido, el resultado de la mala administración del pasado. ¿La administración del pasado 10 años atrás o este último gobierno? Para mí sí es fundamental tener que decir, sobre todo en esta coyuntura electoral y política, para mí sí siento una responsabilidad de poder decir que la mala administración del pasado nos trajo y nos encaminó a una crisis que luego fue ahondada y empeorada por el tema de la pandemia. Es decir, no podemos continuar o veníamos con un modelo en el cual el gasto público crecía y crecía y crecía y nos obligaba a encontrar y a buscar cada vez más financiamiento, más deuda y también a subir impuestos. Y, por otro lado, también ajustar de alguna forma ese gasto despidiendo personas del sector público, desmejorando los servicios públicos, entre otras cosas, lo cual no puede volver a repetirse en el Ecuador. Entonces, si alguien, la anterior administración del presidente Correa no pudo administrar un boom petrolero, la abundancia, no pudo administrar y usar efectivamente los recursos ahorrando para los tiempos difíciles, sino que se lo gastó todo, bien y mal, no podemos esperar que esa misma visión del país administre ahora una crisis económica. Yo creo que eso es algo importante para el Ecuador y para analizar de todos los ecuatorianos. Pensar en quién va a administrar la crisis, porque en los próximos cuatro años de gobierno no va a haber boom petrolero, no va a haber excedentes de recursos, no va a haber una gran recaudación tributaria. Entonces, hay que pensar quién va a administrar una crisis económica. Pero, Francisco, me queda la duda de algo. ¿Tú consideras que la mala administración, acabaste de hablar al presidente Correa y también del presidente Lenín Moreno, para ti te parece que es una continuidad? ¿Te parece que es lo mismo o si han existido algunas diferencias? Porque, por ejemplo, hablabas del exceso del gasto público, pero se siguió la receta en los últimos cuatro años. Se sacó un montón de profesores, un montón de doctores, se disminuyó el gasto corriente. Y esa no es la receta que de repente la derecha estaba diciendo, bueno, bajemos el gasto. Se bajó el gasto y igual las cosas no mejoraron. ¿Qué pasó entonces? Yo creo que hay que diferenciar entre el gasto público productivo y el improductivo. El productivo es todo aquel que genera crecimiento, que genera bienestar social, que genera oportunidades para los ecuatorianos. Y el improductivo es todo aquel que ya hemos visto durante la pandemia. La corrupción, los sobreprecios, el vender los medicamentos o los insumos que se compran para los ecuatorianos, luego venderlos por otro lado, por fuera, en actos de corrupción y el robo. Todo eso ahí es lo que hay que eliminar. Y aunque pareciera que fuese poco, es realmente abundante. Por lo menos unos 2.000, 3.000 millones de dólares hay ahí que se van en corrupción. ¿Qué es difícil de atacar? Pues probablemente sí, pero hay que empezar a hacer acciones en la dirección para corregir eso ahí. Y luego hay que ser más eficiente con el gasto productivo para poder lograr que llegue realmente los más pobres. El problema con el gasto público en el Ecuador es que no solamente llegan los más pobres, sino que incluso se benefician de ese gasto público, de esa inversión del Estado, a aquellas personas que no deben beneficiarse y que podrían pagar su educación, que podrían pagar su salud, que podrían pagar el uso de combustibles a un precio regular. Entonces, el Ecuador tiene que analizar seriamente si los recursos generados por los impuestos e inclusive las deudas que adquiere van a ser utilizadas correctamente, verdaderamente, en los más pobres o si también se le van a entregar de esos recursos a los más ricos, que yo pienso que no debería. Incluso yo diría es inmoral que los más ricos, pudiendo costearse toda su vida, estén lucrándose de un beneficio como un subsidio. Me parece que ahí es algo inmoral y que afecta directamente a los más pobres, porque cada centavo que se va en subsidio para llenar la F-150 de un millonario podría estarse yendo a dar educación y salud a los más pobres. O sea, para entender mejor, si hubiéramos tenido como país la valentía para tomar decisiones un poco más agresivas a nivel de gasto, como tú dices, no gasto productivo, entendería, sino gasto improductivo, probablemente no la estuviéramos pasando tan mal. Hubiera sido, si hubiésemos tomado los correctivos antes, porque tú mencionabas algo importante. El actual gobierno se demoró tres años y más en empezar a decir, oye, ¿cómo cambiamos la dirección? Y lamentablemente lo decía hacer en el peor momento posible, es verdad. Nadie podía prever que llegue una pandemia, nadie se lo esperaba, cayó inesperadamente. Pero si hubieses empezado a hacer todas estas correcciones desde el primer día, como lo debe hacer un gobierno responsable, desde el primer minuto de gobierno empezar a revolucionar y a cambiar todo lo negativo y corregir el rumbo, hubiese tenido tres años para prepararse quizás, y no nos hubiese agarrado recién en plena pandemia, y ahora es muy cuestionado, aunque tal vez era necesario, todos los recortes que se hubo que hacer cuando la economía, cuando la teoría te dice, oye, cuando hay recesión, ahí es donde el Estado debe actuar con algo de ayuda a los privados, que es lo que han hecho todos los países del mundo, con algunas excepciones, como Ecuador, que en plena pandemia quiere subir impuestos, quiere recortar agresivamente el gasto público, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahí el tema es, a veces uno dice, hacer lo correcto en el momento incorrecto puede resultar también malo, puede resultar incorrecto, y en política es importante manejar bien los tiempos, ¿no? De hacer lo correcto en el momento correcto, porque si no, de lo contrario, te pueden comenzar a jugar malas pasadas, y las decisiones que vas tomando se vuelven recesivas, y pareciera que nos vamos más al fondo en lugar de ver la recuperación. Claro, Francisco, y justamente eso es lo que se está viviendo, a pesar de que los datos que nos entrega el gobierno nos dirían que nos estamos recuperando, pero lo que vemos nosotros día a día es que justamente, si hubiéramos estado mejor preparados, la probabilidad de no haberla pasado tan mal, y no ver tanto desempleo, no ver tanta complicación hubiera sido mejor, pero me gustaría hablar, vamos a hacer nuestro primer corte, me gustaría en el segundo bloque, conversar de, ya, listo, ya el pasado ya está, no se hizo, listo. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuáles son las recetas que tú consideras que deberían diseñarse para poder salir adelante? Porque finalmente ya, listo, el pasado ya está, tenemos que mirar al frente, y tomando en cuenta, me gustaría tu opinión, en el tercer bloque, tenemos un año político, y como año político realmente la situación cambia. Entonces, nos vamos a hacer la primera pausa. Este es el momento de hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. El día de hoy estamos conversando junto a Francisco Briones sobre las posibles soluciones a los problemas económicos generados por la pandemia del COVID-19. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre las posibles soluciones que debería tomar el gobierno nacional para poder sacar adelante el país, tomando en cuenta esta pandemia que no solamente es un tema social, sino también es un tema económico. Entonces, Francisco, estamos conversando sobre esas posibles recetas. Ya tenemos una, y hay una que hay que vivir con ella, y es una receta a largo plazo. ¿A qué me refiero específicamente? Me refiero a la firma con el Fondo Monetario Internacional. Cuéntame tú, desde tu perspectiva, ¿ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estuvo bien? ¿Era el momento? ¿Era necesario? ¿Cuáles son tus perspectivas sobre lo que viene? ¿Habría que renegociarlo? Sí, mira, a ver, yo te digo, el FMI, yo digo la F de financiamiento blando, la M de la misma receta de siempre, y la I de incertidumbre. Ese para mí es el resumen del análisis sobre el FMI que quizás te voy a contar ahorita. ¿Por qué financiamiento blando? Que creo que es lo más rescatable y lo más importante de un acuerdo con el Fondo. Es poder acceder a recursos, en este caso 6.500 millones de dólares por los próximos tres años, y a una tasa relativamente y verdaderamente baja. Actualmente, si el Ecuador quisiera encontrar esos mismos 6.500 millones en una deuda comercial que se denomina, que es con inversionistas o prestamistas privados, tendría que pagar una tasa del 12, 13%, lo cual es 6 veces más lo que se está pagando y es realmente complicado tener que acudir ese tipo de financiamiento. Entonces, por un primer punto, yo diría positivo encontrar esos recursos necesarios para el Ecuador a esos costos. ¿Qué es lo negativo? Es que yo decía la M de misma receta. La misma receta de siempre es venir a sugerirnos al Ecuador que en plena recesión subir los impuestos. Subir impuestos en una recesión es un complicado y es una recomendación dura realmente. Entonces, yo diría allí no hay esa sensibilidad para entender lo que está sucediendo en el Ecuador, creería yo. Y definitivamente, yo decía la idea de incertidumbre porque habrá que renegociar muchos de los términos. Creo yo que no importa cuál sea el próximo presidente, sea cualquiera de las opciones, cualquiera que se siente en carondería del próximo año va a tener que sentarse a renegociar mejores condiciones con el FMI. ¿Por qué? Porque yo quisiera rescatar ahí un punto del FMI, el punto de favor de ellos por el lado de la receta, y es que son sus recomendaciones. Que no necesariamente implica que deben ser aplicadas, porque al final del día lo que establece un poquito más fuerte el FMI son las metas que tú debes lograr en las cuentas públicas, las cuentas fiscales. Entonces, básicamente el déficit fiscal irlo reduciendo, ¿verdad? Luego, ¿cómo lo logras? Si a través de una subida de impuestos, o a través de una reducción de gastos, o a través de cualquier otra forma, ya será opción y ya será decisión de cada mandatario. Y así debería ser. Es que justamente eso te iba a decir. Si no es bajo la figura de subir el impuesto, ¿verdad? O sea, hay que pagarle, ¿no? Correcto. Solamente nos queda reducir el gasto. Pero reducir el gasto, en el primer bloque me habías comentado que ese gasto debería ser reducido en algo más improductivo. Pero, ¿qué más? O sea, me imagino que no estás de acuerdo con subir los impuestos, por lo que me acabas de decir. De acuerdo. Entonces, si no estás de acuerdo con la subida de impuestos, es la misma receta de siempre el FMI, y bueno, tienes que buscar que le paguen. Y la manera quizás más segura de pago es incrementar el impuesto, porque solamente lo proyectas y dices, bueno, antes se pagaba tanto, ahora se va a pagar más. Pero, ¿y en el gasto? ¿En qué problema debería, se va a meter el nuevo gobierno? Porque tomarás en cuenta que meterle la mano al bolsillo del gasto genera descontento. Correcto. Mira, yo quisiera ahí, digamos, regresar a un concepto que yo decía en el bloque anterior, que es el tema de este, ¿quién va a administrar la crisis? Un buen administrador no solamente está viendo recortar gastos, sino también ve cómo aumentar los ingresos. Pero, sobre todo, ve cómo conjugar ambas para lograr los propósitos que tiene que lograr. ¿Ok? Entonces, yo te diría, el Ecuador, además de otras fuentes de ingresos, que los tributos, que esa es una fuente de ingresos, que esa es la más grande actual, tiene también otras, como por ejemplo las energéticas, petróleo, minería, electricidad. Yo creo que debemos pensar seriamente en eso de allí. No puede ser posible que, al igual que hace 15 años, el Ecuador siga produciendo 500 mil barriles de petróleo al día. Por ejemplo, cuando en los próximos 30 años, quizás el petróleo va a desusarse. Porque cada vez hay más uso de energías renovables, ¿verdad? De energías limpias. Y cada vez el petróleo le va a costar menos. Si Ecuador deja para el último, por ejemplo, el uso de sus recursos petroleros, no va a obtener recursos. Yo creo que se debería, un administrador más eficiente, debería enfocarse, debería pensar en cómo va a crecer esos recursos, por ejemplo, en ingresos petroleros, bombeando más petróleo para venderlo lo más pronto posible. Y así obtener más recursos. Hablamos también del tema de la corrupción. Hay que controlar la corrupción. Y hay que ingresar a realmente eliminar todos los gastos improductivos que son allí, eliminar la corrupción. Ahí también hay ahorros que se pueden lograr en las compras públicas que se hacen a precios exagerados, ¿verdad? Entonces, luego también está en el tema de ser más eficiente gastando. Yo siempre digo, suena contraintuitivo quizás, pero no necesariamente gastar más implica mejoras en los servicios públicos. Y también lo contrario, no necesariamente gastar menos implica desmejoras en los servicios públicos. Porque ahí depende de la eficiencia que se vaya a lograr con el uso de los recursos. Y una vez más insisto, por eso es importante tener un buen administrador. Un buen administrador es el que sabe manejar crisis, porque sabe cómo con el último centavo sacarle el jugo para poder lograr mantener al menos el mismo nivel que se mantiene de satisfacción o atención a los ciudadanos, por ejemplo. Entonces, yo te digo ahí, es importante empezar a usar, por ejemplo, las tecnologías. Con el uso de las tecnologías, yo puedo atender a más estudiantes, a más niños, a más jóvenes, y atender a más personas en salud con el mismo recurso. ¿Por qué? Porque hemos visto en la pandemia, no es necesario estar uno a uno para atenderte. Puedo atender con una clase grabada, por ejemplo, y que se puede repetir varias veces a varios estudiantes en varias partes del Ecuador. Pero una clase, tomando en cuenta el ejemplo, ¿no? Una clase grabada significa menos profesores, incremento de desempleo. Pero implica, no necesariamente, porque implica eficiencia. Si se van a necesitar menos profesores, quizás, no sé, probablemente, como en tu ejemplo, quizás esos pueden encontrar luego oportunidades en otros tipos de educación complementaria. Porque no los niños se van a quedar solamente quizás con la enseñanza telemática. Quizás van a requerir que el profesor vaya a una casa, ¿verdad? Pero en ese caso, Francisco, ya no se disminuye el gasto, porque sigues pagando el mismo sueldo. O sea, fuiste eficiente, pero al otro profesor lo reubicaste. A ver, lo que yo digo es que es eficiente porque, ¿qué tienes, por ejemplo, hoy día en educación superior? Tienes cientos de miles de estudiantes, de jóvenes, que quieren ir a la universidad, pero que no acceden porque no hay cupo. Entonces, ¿cómo tú logras acceder y darles gracias también a esas personas? A través de la educación telemática. Mantienes las universidades, mantienes llenos los cursos en las universidades, no tienes que construir muchos más edificios, no digo que no, pero no tanto como se pensaría, y al mismo tiempo le das clases a los jóvenes y que puedan atender a su universidad. Entonces, yo te digo, con el mismo recurso, con la misma cantidad de dinero, logras atender a muchos más jóvenes, por ejemplo, en la educación universitaria. Entonces, yo digo, sí es posible, con un uso eficiente de los recursos, lograr más y mejores resultados. Pero, hace falta tener un gran administrador que realmente esté enfocado en cómo le saca el jugo a cada centavo que pagan los ecuatorianos en impuestos, al petróleo, inclusive a las deudas. Bueno, entonces, en ese caso, tú se hubieras firmado el acuerdo con el FMI. Yo te digo que era un mal necesario. Un mal necesario. El Ecuador tenía una muy mala reputación, o tiene todavía una muy mala reputación hacia el exterior. Los acreedores ecuatorianos creen que no les van a pagar. Entonces, es como, y ahora tú dices, sabes que estoy tratando de cambiar esa situación, quiero ser más equilibrado, quiero ser más eficiente, pero nadie te cree. Entonces, necesitas a alguien, a un instructor, digamos así, que te dice, o un testigo, que te dice, sabes que yo he estado trabajando con ellos de cerca y hay una voluntad de cambiar, de hacer las cosas mejor, de progresar. Lo que creo yo que no podemos aceptar es que ellos nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Ya, vienen los recursos, financiamiento blando, buenos términos, largo plazo, correcto. Gracias. Tengo que ajustar mis cuentas fiscales, sí, pero ojo, yo soy soberanamente, como se usa ese término mucho, yo soy el administrador, yo soy el presidente, yo soy el ministro, somos nosotros los que vamos a decidir qué hacer en nuestro país. Gracias por tu sugerencia, es tan interesante, pero yo he pensado que tengo más cosas por hacer. Y así lo entiende el FMI, el FMI sí entiende que es una recomendación o no entiende que es algo más mandatorio, porque parecería que ellos entienden que es algo más mandatorio. Yo creería que sí, pero son las cosas que no puedes decir. Yo creo que ellos están conscientes de que estamos, nos faltó la incertidumbre, estamos con mucha incertidumbre de cara a un proceso electoral en el cual no sabemos qué va a pasar en el Ecuador. Hay por ahí tres candidatos con similares oportunidades, pero ellos saben que sí o sí, en el próximo año tendrán que sentarse a renegociar y a conversarse con cosas. Si no, no hubieran entregado el dinero. A puertas del nuevo presidente, creo que a cualquiera de nosotros se nos ocurría, te voy a prestar el dinero, pero déjame ver qué dice el próximo presidente. Ahora, me gustaría en el siguiente bloque, en el tercer bloque, conversar, si es que existe la posibilidad de hacer reformas ya estructurales. O sea, yo ya quisiera conversar muy bien. Sí, cuando yo hablo del futuro, el futuro es ahorita, pero el próximo año ya es un futuro con nuevos actores que son un nuevo presidente de la República. Me gustaría conversar un poquito más de esos temas políticos. ¿Te parece? De acuerdo. Listo. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden que pueden seguirnos por Facebook, UCSG TV, y en Twitter, UCSG-TV. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía. Muchas gracias por seguir en Sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre los problemas y los retos que tiene a nivel económico nuestro país haciendo frente a la pandemia del COVID-19. Sigamos conversando, Francisco. En el bloque anterior estábamos hablando un poco que el FMI finalmente es un mal necesario en la actualidad. Y algo que tú habías comentado me pareció bastante interesante era que parecería ser que el FMI entiende que el próximo presidente se va a sentar a volver a conversar. Y yo te decía, bueno, tiene un poco de sentido, porque a la larga si tú entregas dinero a puertas a unas elecciones, lo mínimo que te vas a esperar es que existe esa probabilidad y ese riesgo. Este nuevo gobierno, ¿qué cosas debería ahora sí resolver de fondo para que, Dios no quiera, en algún momento aparece otra pandemia y ya no nos afecte tanto? Porque se tienen que resolver temas estructurales. ¿Qué cosas serían que tiene que tratar a nivel de estructura el próximo gobierno? A ver, es una muy buena pregunta, Virgilio, porque hay muchas cosas pendientes en el Ecuador y muchos cambios que no se han hecho porque son políticamente incorrectos, porque no son populares, pero que son realmente necesarios. Y ahí yo siempre en este espacio he hecho la reflexión del tema laboral. Es un tema que a mí realmente no soy abogado laboralista, como se dice, pero sí es un tema que me importa demasiado, porque en el Ecuador se ha legislado en el tema laboral en base a una minoría realmente, que son las pocas personas privilegiadas con empleo en el país, con empleo adecuado, que tienen un salario, que reciben un beneficio, ¿verdad? Que son el día de hoy algo más de 2 millones de ecuatorianos, cuando la gran mayoría son ignorados y son dejados a un lado, que son los desempleados y los que están en la informalidad, que son 6 millones de ecuatorianos el día de hoy tras la pandemia. Por eso te decía, el tema laboral que repercute en la pobreza es relevante y no hay mejor solución para las personas que darles la oportunidad de que tengan un empleo y que ellos puedan acceder a la vida que quisieran tener para sus hijos, para su descendencia. Entonces yo te digo, para mí el tema laboral es uno de los más fundamentales en el país y es hora de que se debata en serio, dejando a un lado todos esos prejuicios, esos fantasmas y esta gente que ha estado ahí tratando de manipular los famosos líderes sindicales, que si tú lo vas a ver, ellos defienden conquistas laborales y todo, pero se presentan como las personas más pobres del mundo, pero luego tú lo vas a ver y tienen 3 carros, 5 carros, tienen a sus hijos en los mejores colegios, y no están pensando en los que no tienen esa oportunidad de tener un empleo. Pero entonces, ¿un código laboral para los que no tienen empleo? Y yo no tengo ningún problema. ¿Pero una reforma o uno nuevo? Yo diría, a ver, una reforma puede ser posible, pero suele ser bastante controversial. Yo tal vez diría un nuevo código laboral que tenga todas las flexibilidades. Yo no tengo problema en decirlo, porque me parece que la flexibilidad es un buen atributo. O sea, tú cuando ves a alguien bailando y que tú dices, ah, esa persona es rígida, baila feo, hasta te le ríes, te le burlas. Pero flexibilidad en horas de trabajo, en sueldos, en despidos. Yo te digo flexibilidad en todo lo que se pueda que permita generar empleo. Por ejemplo, contratación por horas. El Ecuador, lamentablemente, está bloqueado en la constitución, pero deberíamos tratar de acercarnos lo más posible a una contratación por horas. Debería ser factible. En todas partes del mundo eso es lo que permite la reactivación del empleo. Tú ves en el Ecuador que el empleo se ha perdido y luego no se recupera tan rápido como se recupera en otras partes del mundo. ¿Por qué? En Inglaterra, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, como es fácil contratar y también es fácil tomar decisiones para dejar ir a las personas, el empleo se recupera rápidamente. Y sobre todo, ¿para quiénes? Para los jóvenes, para las madres de familia, para las amas de casa, que no están buscando quizás algo demasiado rígido, demasiado de cumplir ocho horas. ¿Por qué? Porque tienen que combinar su empleo para ganar experiencia de algún ingreso con sus estudios, por ejemplo, con sus hijos, con sus familias. Entonces, normalmente, todas estas esquemas laborales rígidos dejan de lado a los jóvenes. Y por eso es que vemos el día de hoy que la tasa de desempleo de los jóvenes triplica, cuadruplica a la tasa de desempleo normal. Si el desempleo anda por 10%, la tasa de los jóvenes de desempleo va por el 30%. Entonces, esto no tiene sentido alguno. Entonces, el Ecuador sí necesita. El próximo gobierno debería, en los primeros días de su gestión, en los primeros meses, en las primeras semanas, presentar un proyecto de verdad de reforma o de un nuevo código laboral que diga, oye, en los próximos años, de aquí a un año, que se recupere un poco la economía, se va a empezar a dinamizar el empleo. Y también eso ayuda a controlar el gasto. Porque si cada vez hay menos gente pobre, como yo digo, el gasto público debe estar direccionado y enfocando a los más pobres, nada más. Y si tú logras tener menos pobres, vas a también necesitar cada vez menos gasto público. Porque va a estar enfocado realmente en quien lo necesita. Entonces, la reforma laboral es algo indispensable dentro de las reformas del próximo gobierno que debería haber. La reforma tributaria también es importante. El Ecuador, más allá de ser un país con tasas de impuestos muy elevadas, lo que yo creo que es realmente es un país con mucho desorden tributario, con mucha complicación tributaria. En Ecuador es dificilísimo pagar empleo, pagar los impuestos, perdón. Hay que ver una reforma tributaria que sea mucho más sencilla. Para mejorar la recaudación. Que nos permita mejorar la recaudación, pero al mismo tiempo que sea fácil pagar impuestos. Porque tienes una serie de impuestos que tienes que también estar cumpliendo y muchas obligaciones que son solo formales, que es entregar información y que es con papeles y un sinnúmero de cosas. Te toma al año 664 horas pagar impuestos. En el Ecuador. Es algo de locos. Casi que nos acercamos al número diabólico 666. Casi que es un infierno pagar impuestos en el Ecuador. El Ecuador debe ser fácil pagar impuestos para que también más personas puedan contribuir al Ecuador para financiar los servicios sociales. porque esa es otra. Queremos y reclamamos más calidad en educación, más calidad en salud, salud gratuita, educación gratuita. Y está bien, así es para los más pobres, siempre lo digo yo. Pero al mismo tiempo no estamos dispuestos a contribuir para que esa gente reciba educación de calidad. Pero Francisco, ¿no te preocupa en las dos propuestas que tú acabas de mencionar? ¿No te preocupa que el empresario no cumpla su rol de contratante y de aprovechar estas oportunidades, sino que más bien lo que haga es desvincular aprovechándose o contratar personas por hora y no pagándoles? Porque es algo que se escucha muchísimo, que estas reformas son básicamente apoyo al empresario, en teoría, para que incremente el empleo para la larga. Así como tú decías, del dirigente sindical que agarra y tiene sus cinco carros, el empresario cuando tiene alguna oportunidad de poder desvincular o de repente no contratar al número de personas que esta reforma o este nuevo código laboral que tú indicas, le va a generar un ahorro al otro día y está con otro carro. ¿Cómo hacemos entonces para que no se vea que el empresario también va a tomar ventaja? De hecho, no nos ha pasado, pero todos estamos pendientes de muchas empresas que durante la pandemia cerraron con liquidaciones paupérrimas para su gente y todos estamos pendientes. A ver, vamos a ver cuándo abre. Porque cuando abra, con otra razón social o alguna figura legal que le permita, sí va a generar una molestia. Entonces, la gente de pie también está pensando. Por eso es que cuando hablamos de reforma laboral, la gente inmediatamente se le pone los pelos de punta. ¿Cómo controlarían al empresario para que eso no pase? A ver, yo digo, hay dos temas allí, dos temas sobre todo conceptuales. El primero, yo diría, el empresario, el emprendedor, por naturaleza lo que busca es crecer. Yo no he visto un empresario, un emprendedor que diga, ya estoy cansado de vender, ya estoy cansado de producir, ya no quiero más mercados, ya no quiero crecer. Yo no he visto eso ahí, yo creo que eso no existe. Y para crecer necesitas producir más, para vender necesitas producir más. Y para producir más necesitas más mano de obra, necesitas crecer, aumentar el capital humano. Entonces, yo lo que te digo es, si tú generas una economía que se comienza a mover, que se comienza a desarrollar, que comienza a abrirse al mundo y comienza a generar oportunidades, las empresas van a crecer. Y necesariamente tienes que contratar personas. Y no contratar personas para que solamente pasen por aquí, es costoso contratar a alguien. ¿Por qué? Porque tienes que invertir tiempo en que aprendas a gestionar, en que aprendas tus procesos, en que aprendas tu cultura empresarial. No es verdad que un empresario es fácil despedir a la gente, ¿verdad? Porque hay una inversión que se hace también en los trabajadores. Y segundo, ligado a eso, es hora también en esta reflexión de dejar de ver a dos bandos contrarios. No es que son enemigos el trabajador y el empresario. Ambos se necesitan. El empresario requiere trabajadores y el trabajador requiere que haya empresas para que haya empleo. Entonces, es una relación que tiene que más bien fomentarse y vérsela como complementaria y dejarlo de ver como dos bandos enemigos, porque no es así. O sea, ese nuevo código debería no solamente reformar la letra, sino reformar la cultura también. Correcto. Entonces, para que todos estén listos. Empezar a ver hacia el futuro. Excelente, pero Francisco, te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. Y bueno, algo más que le quiero decir a nuestros televidentes, que se preparen un poquito más para este tema de la pandemia. Sí, a ver, yo diría que es importantísimo la reflexión que hacía al inicio y que he tratado de sostener a lo largo del programa, ¿no? Es de pensar bien a quién le vamos a entregar la administración de la crisis que tenemos el día de hoy. Esta crisis no va a durar este año. Yo creo que sí hay que tener consciente y ser realista. Esta crisis va a durar un par de años más, 2021, 2022. Y vamos a pensar a quién le vamos a entregar la responsabilidad de administrar la crisis. Estoy hablando de las próximas elecciones. Yo diría, en lo personal, yo no se lo entregaría a quienes ya demostraron que no son eficientes en el uso de los recursos. Yo no se las volvería a dar a ellos. Yo se las daría a una persona que esté demostrado que tenga experiencia administrativa creando empleo, atrayendo inversiones, y que esté demostrado su capacidad y eficiencia. Muy bien, Francisco. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes también, queridos televidentes, por acompañarnos semana a semana en su programa Mesa de Análisis de Economía. Los espero la próxima semana para seguir conversando de temas de interés nacional. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Economía